La verdad que venimos de un arduo trabajo en el mes de agosto que tuvimos el Té Bingo. Bueno, ya por agosto organizado por los dos grupos, por Club de Madres y por Cooperadora. Y bueno, hoy nos encontramos nuevamente en esta fiesta que ya hace un tiempo no se estaba haciendo por cuestiones que ya todos sabemos de pandemia y demás. Así que bueno, estamos muy contentos porque pudimos retomar las ciertas actividades que estaban suspendidas. Bueno, un trabajo también para esta gran carmes que viene durante todo el año y ustedes colaborando para que esta noche salga perfecta. Sí, sí, es así. Hay muchísima, muchísima gente detrás de esto. Cooperadores, mamás que estamos en Club de Madres y padres que no se encuentran en ninguna de las dos comisiones pero que también vienen y se suman para colaborar. Bueno, ustedes trabajando, creo, imagino y específicamente para sus niños, para que tengan mejores condiciones, para que día a día puedan transcurrir una educación siempre mejor. Tal cual, tal cual. Sí, sí, trabajamos fuerte y arduo por eso. Justamente todo lo que requiera la institución y lo que requieran los niños, digo lo que requiera la institución desde lo edilicio y lo que requieran los niños fuera cual sea la necesidad con la que se encuentre el docente dentro del aula. Se trata de sumar, colaborar, bueno, para lo que los docentes también requieran, con el equipo directivo, obviamente siempre se dialoga, se trata de llegar a acuerdos y demás, pero para que la institución pueda funcionar lo mejor posible. ¿Cuántas madres conforman el Club de Madres hoy en día de la escuela? Y no sé decirte exacto la cantidad, pero bueno, somos una comisión con presidenta, secretaria, todo lo que conlleva una comisión, somos muchas. Muchas las que conformamos la lista y muchas las que están por detrás colaborando, madres y familias en general. ¡Gracias!